Si te pido un beso, ven dámelo Yo sé que estás pensándolo Llevo tiempo intentándolo Mami, esto estás quitándolo Sabes que tu corazón conmigo te hace bomba Sabes que esa beba está buscando de mi pamba Me pruebas de mi puta para ver cómo te sabes Quiero, quiero, quiero ver con tu amor a ti te cabe Yo no tengo prisa, yo me quiero dar el viaje Pensamos en esto, después saldrá Pasito a pasito Sabes, sabesito Vamos pegando Pasito a pasito Cuando tú me besas Tú me sabes que esa Yo que eres malicia conmigo en la cabeza